El objetivo de este vídeo es aprender a importar un listado de alumnos desde nuestra aula virtual ADI a Socrative. Esto lo podremos hacer siempre y cuando nuestra asignatura tenga hasta 150 alumnos. Esta opción permitirá que sólo los alumnos de esa asignatura y con un determinado identificador puedan entrar. El identificador será el correo alumni de los alumnos. Para importar una lista a la rumo clase de Socrative, siga los siguientes pasos. Vaya al aula virtual ADI y seleccione su asignatura. En el menú de la izquierda deberá ir a herramientas de la asignatura. Ahora seleccione la herramienta listado de alumnos. En el menú horizontal seleccione listado de alumnos y se descargará un documento de Excel. Guardamos. Al abrirlo elimine de ese documento todas las columnas menos nombre, apellidos y correo electrónico. Ahora deberá ir a Socrative y seleccionar la pestaña rumo clase. Y en la rum en la que quiere añadir a los alumnos, pinche en la opción rooster, listado. Ahora seleccione import, importar y aquí es importante que nos aseguremos de que nuestro documento está guardado en formato de Excel y de quitar las cabeceras. De esta manera subiremos nuestra lista con éxito a Socrative. 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 Socrative.